En los años 20 Sucedió en Chicago El FBI está aquí Nadie se podrá escapar Fue una noche de verano Cuando la ciudad murió Me contaron que fue en vano Lo que Lampa resistió Al Capone se llamó Al que la ley se enfrentó Y esa noche decidió Terminar con el control Y vio a mamá llorar La uva y rezar cuando papá salió Fue la noche que el mundo tembló La noche que la ciudad murió Dijo así Y vio a mamá llorar La uva y rezar cuando papá salió Fue la noche que el mundo tembló La noche que la ciudad murió Dijo así Y los gánsteres disparaban Sin pedir ni ir al cuartel Uno a uno van cayendo Y los muertos son Y los muertos son ya cien Y lloraban las mujeres Y los hombres maldecían Pero solo era el lamento Que Chicago que moría Y vio a mamá llorar La uva y rezar cuando papá salió Fue la noche que el mundo tembló La noche que la ciudad murió Dijo así Y quedó todo en silencio La batalla terminó Y se impuso al fin la ley Sobre la lampa que era el rey Y mi padre se marchó Y Chicago así murió Y vio a mamá llorar Na, na, na Na, 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 na Chicago ya murió Fue la noche que el mundo tembló La noche que la ciudad murió Dijo así Y vio a mamá llorar Na, 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 na Chicago ya murió Fue la noche que el mundo tembló La noche que la ciudad murió Dijo así Y vio a mamá llorar Na 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 Chicago ya murió Gracias